ASMR con la dama del sombrero negro A la cara de la papa de los hollidos Seguimos con el cilindro de las hollidos Así que el cilindro de las hollidos El cilindro de las hollidos El cilindro del sombrero negro El cilindro del sombrero negro Mientras te voy a hablar de por qué se fractura el hielo a este fenómeno se le llama Expansión térmica diferencial Se rompe porque en el día el líquido es más caliente que el hielo es una temperatura mucho más larga A esas dos fuerzas que están contrapuestas unas con otras hacen que el hielo se fracture Y bueno, el hielo ocupa por un momento Recuerden los dos de la ley de adquirientes Ah, delicioso Es un sonido muy refrescante No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 Ya casi se derriten todos los hielos No delicioso enciende el sonido imagina que recorre tu cuerpo la sensación de frialdad que va en toda tu columna vertebral la sensación de frialdad que va a ser la sensación de frialdad y 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